Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo permitir en la tienda que un cliente selecciona si desea que su producto sea envuelto en un papel de regalo o no. Para esto nos vamos a dirigir al plugin directory, vamos a seleccionar este plugin llamado WooCommerce Product GIF Grab, vamos a copiar el nombre del plugin, nos vamos a la administración de Wordpress, siempre es recomendable realizar una copia de seguridad con xcloner ante cualquier eventualidad y procedemos a añadir un nuevo plugin. Vamos a insertar el nombre del plugin y procedemos a buscar. Vamos ahora a instalar ahora, nos dice que si estamos seguros de que queremos instalar este plugin y vamos a decirle que si, vamos a aceptarlo, vemos que se ha instalado y ahora vamos a activar el plugin. Vemos que el plugin se ha activado correctamente, nos vamos a ir a WooCommerce Ajustes y aquí después de la instalación vamos a tener tres opciones. Esta opción nos dice que si queremos habilitar la opción para envolver como papel de regalo todos los productos, yo le voy a decir que no, ya que lo vamos a hacer de manera individual. Aquí podemos insertar un costo que tenga por defecto y en esta sección si tendremos que ingresar un mensaje. Yo por ejemplo le voy a decir, le voy a insertar el siguiente mensaje, el checkbox va a ser la opción que el cliente tendrá que marcar o desmarcar y luego nos vamos a mostrar la siguiente pregunta que dice que si deseas envolver con papel de regalo este producto. Luego mostraremos la etiqueta del precio. Vamos a eliminar este signo de interrogación y ahora vamos a guardar los cambios. Nos vamos a ir a un producto cualquiera, vamos a ir al sitio web, hasta mientras podemos ir también a productos. Si nos vamos a la tienda vamos a ver los diferentes productos y vamos a escoger por ejemplo esta camisa amarilla. Vamos a ingresar al detalle y en el detalle de esta camisa en la parte inferior vamos a insertar el mensaje. Vamos a nuevamente ir a la administración y vamos a buscar este producto. Es una camisa amarilla, vamos a ingresar y en la parte inferior en la opción general, aquí nos dice que si queremos habilitar la opción de papel de regalo. Vamos a habilitarlo, nos va a indicar el costo, yo le voy a decir que tenga un valor de 10 dólares o euros adicionales y le voy a quitar por el momento los impuestos para que se pueda ver la diferencia. Voy a actualizar, voy a refrescar el sitio web y ahora vamos a ver que tenemos el costo y en la parte inferior nos dice que si deseamos envolver con papel de regalo este producto. Lo que voy a hacer es primero agregar el producto sin marcar la opción. El producto se ha agregado al carro con éxito y ahora lo voy a hacer con la opción de envolver el papel. Tendrá un costo adicional de 10 euros. Voy a añadir nuevamente el producto al carro, vemos que se agregó con éxito y ahora voy a ir al carrito de compras. Vamos a verificar que el primer producto que agregué tiene un costo de 20 euros mientras que el segundo producto que agregué tiene el papel de regalo incluido los 10 dólares. Entonces de esta manera podremos ver la diferencia entre las dos opciones cuando marcamos la opción de papel de regalo. Espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad. Gracias por ver el video.